Buenos días, les saludo a José Requejo a pedido de unos amigos. Les voy a hacer un tutorial como imprimir hojas Excel para que quede cuadrado en la página. Porque muchos tienen problemas con los documentos que se les está enviando del Ministerio de Educación. Por ejemplo, esta hoja de cálculo que me acaban de enviar, tenemos que cuadrarlo para que imprima de una forma presentable. Miren, para comenzar, vamos a verificar que acá, estas son filas, los que son números son filas. Y lo que son las letras son columnas. No olviden eso, es importante. Para comenzar, por ejemplo, podemos ver que la fila 6 es diferente en lo alto a la fila 7. Esto varía de acuerdo al contenido que tienen en cada fila. Pero hay filas que están, por ejemplo, en la 13, que es demasiado alta y no tienen un contenido como que viene la fila, por ejemplo acá. Entonces, ¿qué se hace para corregir eso antes de imprimir? Seleccionamos las filas, por ejemplo, haces un clic acá en el 4 y vas arrastrando para abajo, ¿no? Vas arrastrando hasta seleccionar todas las filas, por ejemplo, hasta ahí. Listo. Una vez que estás ahí, te ubicas en esta parte, en la línea del centro entre el 37 y el 38. En cualquier línea, ¿no? Pero que sea en el centro, se dan cuenta el puntero cambia, como una cruz con dos flechas. Una vez que tengas ese puntero, una cruz con dos flechas, le haces doble clic. Al hacer doble clic, automáticamente las filas, la altura se adapta a lo que contiene cada celda. Entonces, se van dando cuenta que tiene más presentación, ¿no? Ya no están unas filas muy altas y otras filas muy bajas, ¿no? Ya todos tienen de acuerdo al contenido. Por ejemplo, esta celda tiene dos líneas, entonces la altura de la fila se ha adaptado a las dos líneas. Por ejemplo, esta celda tiene tres líneas, entonces la fila 20 se ha adaptado a las tres líneas. Si tú no haces lo que anteriormente te expliqué, podríamos haber tenido así, por ejemplo, ¿no? Que la fila 20 sea muy alta. Entonces, le damos doble clic, ahí y regresa. Entonces, ahí ya hemos mejorado un poco lo que es la altura de las filas para que cuadre a una hoja, ¿no? ¿Qué podríamos hacer más? Bueno, esta fila 1, por ejemplo, lo noto demasiado alta porque queda espacios en esta parte y queda espacios en la parte de abajo. Tiene que ser un poquito más arriba, ahí. Listo. Por ahí ya hemos avanzado. Ahora vamos a imprimir el gran reto de imprimir el trabajo. Bueno, vamos a imprimir solo esta parte, ¿no? Hasta la fila 41. Para abajo no. Ya. Hasta ahí vamos a hacer el trabajo. Entonces, vamos a sacar archivo, imprimir. Y esta es la presentación que nos da la hoja, ¿no? Esta es la presentación que nos da. Mira, si ustedes se dan cuenta, es del 1 al 2. Significa que hay dos hojas. Y cuando imprimes, te van a imprimir dos hojas. Esta es la primera. Y la segunda, ¿cuál es? Es esta. Si yo quiero que alcance todo el contenido en una sola hoja, me voy a esta parte, a esta opción, y elijo ajustar hoja en una página. Entonces, ustedes se dan cuenta, toda la información que está en la hoja, se ajusta a la página. En este caso, a la página A4, que está en orientación horizontal. Pero, no sé si logran darse cuenta, las letras están demasiado pequeñas, ¿no? Entonces, no podría imprimir este documento porque está demasiado pequeña. Yo creo que podríamos imprimir una hoja hasta acá, ¿les parece? Hasta la mitad, y la otra mitad en otra hoja. Podría ser. A ver. Vamos a probar. Vamos a dejarlo sin escalado. Cuando tú pones sin escalado, significa que va a imprimir tal como lo ves tú en el documento original. En este caso, si ven en la parte inferior, dice 11 hojas. Entonces, 11 hojas no vas a imprimir, ¿no es cierto? Miran, ¿cómo saldría? Si vas corriendo, saldría horrible, ¿no? ¿Dónde podríamos trabajar? Es reduciendo el escalado de la hoja. Vamos a configuración de la página. Acá donde dice ajustar al 100%, vamos a probar en 50%, ¿les parece? A ver, 50% y ponemos aceptar. Listo. Se dan cuenta, solo tenemos tres hojas. Una hoja, dos hojas, que es la parte de ahí abajo, y la tercera hoja. Ojo, quedamos al inicio que yo no quería imprimir esta parte, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil ahí, ¿no? La forma más fácil es esta, mira. Vamos regresando, seleccionamos todo lo que queremos imprimir. Seleccionamos con el mouse, hacemos clic y seleccionamos todo lo que queremos imprimir. En esta parte quiero imprimir solo ahí. Si corro a la derecha, solo esto. Si se dan cuenta, la parte de abajo no lo estoy seleccionando, entonces eso no se va a imprimir. Pero, ¿cómo imprimo solo lo que he seleccionado? Voy a archivo, imprimir. Acá donde dice imprimir hojas, pongo imprimir selección. Al poner imprimir selección, te das cuenta en la vista previa que solo te imprime la 1 y la 2. Entonces vamos a ver la 2. Es esto. Entonces ahí está cuadradito para imprimir dos hojas. Pero donde hemos logrado más o menos que cuadre a las hojas es en esta parte. Acá donde dice configuración de página, ahí cambiamos al 50%. De repente no cuadra, lo pones al 60%, al 30%, al 70%. Tú vas probando de acuerdo a tu documento. La idea es imprimir en tamaño de letra para que se pueda ver en el momento de la impresión. No olvidar también que en el momento de configurar página, acá, en tipo de página, tú tienes que elegir. Bueno, la mayoría acá se imprime en A4. Entonces hay varios tipos, hay carta legal, varios tamaños, pero tú vas a imprimir en A4. Esos son los documentos que se presentan. Y la orientación, en este caso, en este tipo de documentos, siempre tiene que ser orientación horizontal. Luego de eso, sabiendo abajo que solo imprimes dos hojas, y tú vas a verificar aquí en la vista que hay que se va a imprimir, ya le das imprimir. Y ya tienes tus dos hojas. En el caso que quieras imprimir incluidos los cuadros de abajo, ojo, incluidos los cuadros de abajo, o sea, todo lo que tienes tú en tu hoja de cálculo, ya no seleccionas. Simplemente te vas a archivo, imprimir, y aquí te, perdón, archivo, imprimir, y aquí en imprimir selección pones imprimir hojas activas. Hojas activas significa hojas que tengan algún contenido. Las hojas en blanco no lo imprimen. Entonces acá te vas a dar cuenta, tienes una, ahí tienes dos, y tienes tres. Si esa es la forma como se adapta a tus necesidades, puedes imprimirlo así.